Música Acá son los 30 minutos con el Dios Y nos falta Daniel Paniela Ah bueno, Carlos Toscano entonces falta En segundo lugar, Carlos Toscano Está por acá Carlos Toscano Muy bien, estaba atendiendo Estaba en el posto de hidratación de Gaby Torey Así que bueno, eh Bien, bien los saludos a ustedes Y se llevan a la carrera, bien a competir Bueno, fuerte aplauso para ellos Para Jorge Castillo Carlos Toscano, Daniel Paniela Arriba chicos, el trofeo, vamos ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte aplauso para ellos! Para los hombres que se llevaron El tercero es su único y el primer puesto Se saludan, felicitaciones chicos Bueno, al primero, vamos a decirle una palabra al primero Y al segundo al tercero también, no se vayan, vengan, vengan acá Nada, ¿cómo vivieron? ¿Cómo vivieron esta edición? ¿Estás pensando Camilo? ¿Cómo la disfrutaron? Bueno, si vienen participando y demás La verdad, bien, muy contento La verdad que es buenísimo que sea por el paseo Vine con una alumna, Valeria Así que bueno, el día es espectacular El circuito lo había encantado, todo bien Así que muy contento Bueno, felicitaciones nuevamente Y bueno, te esperamos en el año próximo Fuerte el aplauso para él Y acá nos queda a Daniel Está Daniel con los llenos Así que también él va a hacer unas palabritas Tengo que decir que muy agradecido a la organización Y bueno, haber competido Me alegra mucho Estar acá arriba también Y por suerte, haber colaborado con este Con ese camino Bueno, fuerte el aplauso para él Muchísimas gracias Y yo espero seguramente el año próximo Bueno, continuamos con las mujeres Vamos a intentar llamar a Verónica Toro Fuerte el aplauso para Verónica Toro En tercer lugar En segundo lugar Cecilia Agustino Muchos aplausos ¿Sí? Es reconocer a estas chicas que corren muy rápido Muy rápido corren, ¿eh? Chicas, arriba del trofeo No sé para ellas, ¿eh? Pero antes de bajar Obviamente vienen algunas palabras De la ganadora Oficial Bueno, muchísimas gracias La verdad que estoy recontenta Porque, bueno, como dijo El chico que recién habló Que es bonito poder correr Por este lugar así Como quedó Que quedó bárbaro El día está re lindo Y bueno Yo, además Soy vecina del hospice Vivo pegada al lado Y para mí también es Una alegría poder colaborar Y quiero decir que Que la gente que está en el hospice Es muy amorosa Y es un placer, digamos Estar al lado Y apoyar la obra Así que, además Muchísimas gracias Y estuvo re bien organizada La carrera Gracias Bueno, el aplauso para vos Bueno, continuamos acá con Ceci Ceci, Ceci Bueno, yo soy voluntaria Y tengo el honor De poder estar en el hospice Y ojalá se pueda hacer esto Todos los años Y con muchísima más que Que cada vez más Un día bendecido por Dios Bueno, un fuerte abrazo Y con todo Con Meloria Los que ha venido Lo último de la tercera De esta carrera Así que venido Bueno, la verdad que Muy lindo todo Disfruté Y también Fui a jugar la carrera Vino a colaborar Y bueno Llego con un premio Así que sorprendida Muy lindo todo Y muchas gracias Por participar también En ustedes Bueno, las gracias También para todos ustedes Chicas, muchísimas gracias Nos vemos el año próximo Un premio de Juan Pia Que no he podido ver hoy Un premio de Juan Pia Que no he podido ver hoy Por eso no me registraron Y el momento que he hecho Es tratar de difundir La Virgen del Rugby En la República Argentina Muchas gracias Bueno, fuerte aplauso Las grandes palabras Nos vamos a hablar con Jorge Ahora Que también tiene algo Para decirles Ya dijeron casi todo La verdad que me siento Orgulloso De estar En esta Carrera Yo en una Minata Porque No corrí Y aparte Como dije Con Canguro Que Tenemos fotos De aquel tiempo De aquel tiempo Juntos Y Enorgullece Correr con él Como correr Con todos ustedes Porque El único mérito De fondo Que tenemos Es participar Ese es el mérito Es estar acá Y punto Y disfrutar Juntos Y No digo Poder hacer algo Porque En realidad Al hospi Del hospi Solamente Recibimos Ejemplo Y no podemos Dar nada Sería bueno Algunos lo dan Así que Del hospi Yo me siento Que recibo Yo también Vivo muy cerca Recibo Un Hálito Verdaderamente Ejemplar Bueno Nada más Gracias Bueno El aplauso También para él Y vamos Para Las palabras De Freddy Es difícil Esto Uno está Entre 12 méritos Deportistas Yo soy un Mero aficionado Le anotó Mi hijo Ese que está ahí abajo Que él sí es deportista Y Y Y El aplauso El aplauso El aplauso Gracias.